Hola, hola amigos, estamos aquí en el parque, lo que es el parque Granaditas en la calle Miguel Allende Este, es para que vean lo más lo que es el parquecito, es un área de descanso De aquí de la Independencia amigos Más que nada lo quise, lo quise grabar para que checaran amigos Aquí están ensayando los muchachos Yo que es de pentaflón yo creo Y quería mostrar el parquecito Está chico la verdad, está muy chico el parquecito Pero, se los quería mostrar Está aquí en la Independencia, está cerca del centro El otro parque era en el centro amigos En la calle entre tercera y cuarta Este es Miguel Allende, por la calle aquí, llega a la 9 Entonces, era aquí la fuentecita amigos Está chico, y dice que va a ser un video corto amigos Ahorita de hecho, lo quería grabar más que nada para que lo conocieran aquí Para que conocieran lo que es aquí el parquecito amigos Allá atrás de aquí amigos, es un campo de béisbol A veces juegan, más que nada para que vean Para que miren amigos Sería todo, ahí está la unidad deportiva de la Independencia No más que eso es para que juegan basquetbol y gimnasia amigos Entonces, más que nada para que este parque Y aquí está miren amigos Queda prohibido introducir, a ver que dice Jugar fútbol Introducir perros Oh, no quieren que se metan los perros amigos Oh, aquí está aire Este vendría siendo el parquecito Mire, vamos para que conozcan ahí el Más que nada Lo que es el campo De béisbol Yo muy pocas veces he mirado que juega un béisbol Pero sí, sí he oído He oído, no me he quedado a ver Pero sí, sí juegan Sí he mirado varias veces, es la verdad Ahorita está aquí el Zorroas, aquí alrededor de Te queda la unidad deportiva Perdón amigos Uy, te he grabado, me he encontrado Amigos Que me voy por la sombrita Y aquí está aire Tiene pasto sintético amigos Pasto sintético Y aquí pues me imagino que son para niños Porque está muy chiquito Para niños muy chicos Porque si no, pues Qué ratito harían Juan Ron amigos Le voy a tapar aquí un ratito Aquí a ver si Si logro Que no le dé tanto el sol Y grabe un poquito mejor Pero mira amigos Aquí está el parque Desde esta perspectiva La verdad que está muy bonito De hecho, tiene pasto Cosas que Ya es de agradecer Para aquí para descansar un rato La verdad que Se agradece mucho Que haya pasto Aquí está la otra entrada Para aquel lado amigos Pero Ahorita vamos otra vez por acá Por acá vamos amigos No hay Ningún tipo de comercio Ni nada aquí amigos Ahí están los juegos de los niños Están los niños paseándose Vamos a meternos No, vámonos para acá Por la carretera Están paseándose los muchachos Y ahí van saliendo De la unidad deportiva Las palomitas amigos No hicieron ninguna acrobacia Quería que hicieran acrobacia Para secar Más que nada Pero Ahorita están descansando Yo creo Entonces amigos Pues ahí nos vemos Y hemos hecho Un poquito de acrobacia O algo Para grabarnos Para que estuvieran amigos Entonces Hasta luego Bye Chau